Mirá, mirá, mirá Si, acá Mirá el tamaño Mirá, mirá el tamaño Mediana igual, no es gigante Mirá, 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 mirá Mirá Creo que saliste bien Buah Buah ¿Qué quiere hacer? Buah Eh Si Hola ¿Qué tal? Yo creo que no va a decir nada Si le das un mimo Yo creo que no va a decir nada Si le das un mimo Si le das un mimo Hola ¿Qué tal? Mirá los pelos que tiene Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá